Siempre en Ecuador, rodando con el Joker, la platicación fantasma, riquísima. Convido a hoy, hoy, saludemos a nuestra patria, saludemos a Portugio con esta canción, pero todos vamos a cantar, ok. Quiero que a mí me entiendes, como a mis antepasados. Quiero que a mí me entiendes, como a mis antepasados. En el tiempo oscuro y fresco, en el tiempo oscuro y fresco, en el tiempo oscuro y fresco, en el tiempo oscuro y fresco. Cuando la vida se pierda, es una cortina de daño. Cuando la vida se oye. Vivirán amores y desenganos. Vivirán amores y desenganos. En el tiempo oscuro y fresco, en el tiempo oscuro y fresco. En el tiempo oscuro y fresco, en el tiempo oscuro y fresco, en el tiempo oscuro y fresco. En el tiempo oscuro y fresco, en el tiempo oscuro y fresco, en el tiempo oscuro y fresco. En el tiempo oscuro y fresco, en el tiempo oscuro y fresco, en el tiempo oscuro y fresco. en el tiempo oscuro y fresco. ¡Nos vemos en el tiempo! ¡Eso es el favor! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ayyeyeyeye! ¡Síguele, que síguele, que síguele bailando! ¡Ajá! ¿Dónde están todas las solteras? Solteras reciben para hacer ¡Uy Dios mío, Puerto Viejo! Quiero saber cuánto vinieron de la nación de Guayaquil Residentes de Guayaquil, que levanten la mano Todos los que reciben Guayaquil, levanten la mano Medio cuando se ha venido a Puerto Viejo, Dios mío Bienvenido a Puerto Viejo, a su tierra natal Aquí está, continuamos con la música Para el grupo más alegre, el grupo más leve de la noche La canción número uno De los jokers, de Maraví, de Puerto Viejo De los puertovejenses, de los Maravita Vivir en el campo, en el campo triste Que suenan cocinas, que eras como yo cantamos Que días también yo pasaba con ella Porque yo, de la mano, con toda mentira Por ella lloré Cantamos Por ella lloré Por eso, mi ángel Si acaso Dios mío Y un eterno Que se acaso De los jokers Que todos se controle Vamos a cantar todos No le pudo Que suena Que el astor Que el más fuerte Que dirás Con fuerza Por ella Por eso Viajero Si acaso Encuentro Dile que si ella Si no existo Yo cantamos dos Porque pare Que toque Al morir Con fuerza Al morir Eso Yo callar Tachanga Kari Gustavo No manda Nunca la mano Suena esa parrita Suena Sonando Vamos a rentar La celerada Por su amigo Todo Vivir en el En el No le pudo Que suena Que el astor Arriba 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 Que día Más arriba Por ella Más fuerte Con cariño Viva Puerto Viejo Gracias Amor Listo Se cansaron Arriba Las manos Cautistas Viva – Listo Más arriba Viva Resursa Episode broken